hola hola cómo están saludos bendiciones bienvenidos a un vídeo más mi nombre es dinora ortiz para quienes no me conocen y le doy les doy la bienvenida a mi canal mi gente hermosa para este día traigo un vídeo una pequeña reseña de algo que nos va a facilitar la vida se los prometo sí o sí bueno hoy en día está esto de la innovación de hacer vídeos en redes sociales que todo esto verdad entonces pero no tenemos así como que las personas de que no graben entonces bien difícil en mi caso que yo pues ya llevo un ratito en esto de youtube ha sido muy difícil para mí poderme grabar sola más cuando hago tutoriales de bisutería pues que hay que hacer tomas más detalladas también hay que hacer vídeos por ejemplo tallándome ropa entonces es bien difícil chavas y chavos y miren que me encontré este producto el producto me lo encontré en amazon chavos y esto es de la marca fox novo sí sé que había visto publicidad en facebook de este producto pero el producto que vi pues es la innovación imagino y esto es como más productos chinos ustedes para nosotros que estamos empezando pues no no podemos dar el lujo de decir voy a invertir en equipo caro porque no hay para empezar la plata entonces tenemos tenemos que ir comprando algo para adaptarnos y miren esto viene así chavas y chavos esto para adaptar el celular para poner el cómo se llama el celular aquí y el tornillo esto se le pone baterías se le pone baterías chavos hay que no puedo atornillar aquí bueno el caso que esto se arma así y la ventaja es chavos que les pueden poner por ejemplo si están haciendo una receta de cocina entonces lo ponen en la mesa y ya pues se sienta bien pero si nuestros vídeos son afuera y queremos usar pues algo que nos ayude entonces lo ponemos en el trípode aquí tiene para poderlo pues poner en el trípode entonces nos quedaría así tiene este botoncito vea en este botoncito aquí y pues lo encendemos aquí pero que va a ser este producto más de finora pero es un trípode pequeño en que puede facilitarnos la vida pues aquí viene a ver a ver tiene viene como una tarjetita bueno el caso chicas y chicas que este cosito pues es chino se le diré que es chino como les digo no hay plata como para comprarse algo caro pero no crean que es barato porque barato barato pero si nos puede salvar la vida el precio está como entre 50 y algo de dólares la ventaja de esto como les digo es que ustedes van a poner el teléfono aquí van a encender a el aparatito le ponen baterías 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 a triple a que más esto pues lo que les va a ayudar es que con el teléfono a ellos te dan como una aplicación una aplicación que tú tienes que bajarla en tu teléfono y pon hace tu reconocimiento facial y bueno cuando tú estás grabando ese reconocimiento facial tú te mueves para allá el teléfono te sigue te mueves para allá el teléfono te va siguiendo o sea todo el tiempo el teléfono te manda no tienes que estar tú así y que después pues nunca vas a perder de vista por ejemplo la cámara porque el teléfono te va a ir buscando y esto va a girar y va a girar y va a girar entonces chicas no lo he probado pero si estuve viendo el vídeo de cómo utilizarlo así que lo voy a utilizar y bueno y les voy a dejar un videíto de cómo funciona esto así que si ustedes quisieran adquirir este producto chicas ahí abajito les voy a dejar el link de amazon para que puedan adquirirlo fácilmente pienso que si vale la pena chavados siento que si vale la pena tú puedes pues como dicen hacer tus blogs tomar tus fotos usa pues igual el temporizador y todo esto lo bueno de estos chicos como les digo les va a facilitar la vida para nosotros es bien difícil pues grabarnos pues hay que hacerlo con esto y bueno no olviden suscribirse mi gente si ustedes quieren ver más reseñas de productos que pues estamos adquiriendo pues ahí me lo dejan saber en los comentarios espero les guste el final del vídeo pues les voy a dejar cómo funciona esto cómo quedan las tomas hechas con este aparato bueno chicas aquí vamos a iniciar el reconocimiento facial de la aplicación y vean aquí me voy a mover para aquí aquí y aquí viene el aparatito este voy a darle para aquí para aquí si funciona chavas lo que no sé voy a tratar de ver el vídeo si no me sale así como muy movido el videíto vean pues la verdad que para empezar está bien chavas me parece muy bien solo hay un detalle que creo que no me gusta y es que si se fija en la imagen y la voz la siento como allá lejos lejos como que no concuerda y otra cosa es como que bueno la aplicación viene completa trae filtros efectos y toda la cosa pero a mí en los vídeos me gusta hacer como que lo grabo lo más natural posible no me pongo así como que no me pongo así como que trabajarlos mucho pero esta aplicación pues si lo hace estos chinitos se la juegan toda vamos aquí me voy a sentar y vea ahorita que estaba editando el vídeo pues se me olvidó hacer tomitas para ver si realmente reconoce sólo personas o también reconoce accesorios que sería lo bueno que pues tuviera esta función este aparatito y